Música Cocinar Yo cocino Tú cocinas Cortar Cortar Yo corto el pan Tú cortas el pan Hablar Yo hablo rápido Tú hablas rápido Escuchar Escuchar música Yo escucho música Tú escuchas música Bailar Yo bailo Tú bailas Hablar 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 Cortar Cortar Escuchar 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 Cocinar Escuchar Escuchar Cocinar Bailar 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 Yo hablo y tú escuchas Escuchar 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 Sí, yo hablo francés. No, yo no hablo francés. No hablo francés. Él habla español. Ella habla español. Ellos bailan. Nosotros bailamos. Verbo irregular jugar. Yo juego con el perro. Tú juegas con el perro. El gato juega. El perro juega. Él juega. Ella juega. El niño juega. Nosotros jugamos. Los niños juegan. Jugar. Yo juego. Tú juegas. Ella juega. Nosotras jugamos. Ustedes juegan. Ellos juegan. El gato no juega. El perro bonito juega. El perro bonito juega con la pelota. La pelota. Las pelotas. La mujer juega con la pelota. Jugar con la pelota es fácil. Fácil. Difícil. Jugar con la pelota no es difícil. Nuevo. Viejo. La pelota es nueva. La pelota es vieja. La niña juega con la pelota nueva. La pelota es la pelota nueva. Hablar. 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 Escuchar. 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 Yo hablo. Tú escuchas. Y el niño juega con la pelota nueva. Bailar. Bailar. Yo bailo. Tú escuchas música. Y la niña bonita juega con el perro y el gato. La niña juega con el perro. Yo cocino. La niña juega con el perro. Yo cocino. Yo cocino. Yo corto el pan. Yo corto el pan. Yo corto el pan. Jugamos con el perro. Bailamos. Fácil. Fácil. Cortan la manzana. El gato no juega. El gato no juega. Tengo un gato. Tengo un perro y un gato. Nosotros escuchamos música y jugamos con la pelota. Es fácil. Tengo un perro y un gato.